a WWE Saturday Night, el mejor plan que puedes tener un sábado por la noche para acompañarnos a mí, Verónica Rodríguez, la Gora de Amor, para revisar todo lo que sucedió en Survivor Series, por supuesto en Raw y en SmackDown y que me encuentro felizmente acompañada de mi hermana WWE, la mejor, Jimena Sánchez. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo están todos ustedes que nos están viendo desde su casa? Pónganse cómodos porque arrancó el mejor resumen que puedas ver de Raw y de SmackDown y además lo que sucedió en Survivor Series, como ya bien lo habías dicho. Así que, ¿qué te parece si arrancamos? Quiero arrancar con nuestro saludo. Ah, claro. Siento que se te está olvidando. No, es que me pone nerviosa. Que no se ponga nerviosa porque cada vez lo hacemos mejor y estamos muy listas. Hermana WWE, Saturday Night, Tisis, Too Sweet. Ahí está, señores. Y obviamente arrancamos con lo que más disfrutamos de este programa y eso es escuchar túos. ¡Lina! ¡Rustro Ruiz! Pero también ella es Lana Bliss y Lana Charlotte. Me gusta. Me encanta. Me encantó este tuit. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te vamos a ganar? ¡Claro que no me van a ganar! Así que ya, preparen primero los ojos. Después preparen su Twitter para que nos escriban y a ver si la atinan antes que yo. Y ahora sí, concéntrate porque viene la trivia, la segunda trivia. Ahí está el top 5 de Moves. Y esto quiere decir, señores, que hemos llegado al final del programa. No sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Por qué? No solamente por el mejor resumen, porque tenemos bromas buenísimas en redes sociales, sino también por lo siguiente. Vamos a tener muchas sorpresas y regalos de cara a la visita que tendrá el universo WWE a la Ciudad de México, a la ciudad también, por supuesto, de Monterrey y de Mérida. Así que síganos en nuestras redes sociales que tenemos sorpresas, regalos y buena onda para ustedes. Así como, por supuesto, agradecerles que hayan estado el día de hoy con nosotros. Esto, señores, es el mejor plan que pudiste tener este sábado por la noche. De eso no hay duda, Jime. De hecho, ya se pueden ir en este momento de fiesta. Les damos permiso. Váyanse. Nos vemos el próximo sábado aquí a las 9. Adiós.